Buenas tardes mis familiares y amigos, Diosito los acompañe en este día, hoy les voy a preparar un delicioso pastel de carne, ahorita van a ver cómo está, miren va a ser este, este pastelito de carne que tiene gravy, acompáñenme por favor a ver los ingredientes y para que vean la preparación, hasta luego Los ingredientes para este pastel de carne, va a ser dos paquetes de carne molida que vienen a ser dos libras, tocino, tantito pan, un huevo, un pedazo de zanahoria, también la mitad del chile morrón, cebolla, la mitad, tantito apio y sal y pimiento El pan lo vamos a cortar bien chiquito, se lo vamos a poner a la carne para que le dé consistencia, para que apriete un poquito Cortamos la zanahoria, cortamos el chile morrón, cortamos la cebolla, cortamos el apio y cortamos el tocino Como la carne que estoy usando es pura carne de red y no tiene grasa, estoy usando tantito tocino para darle poquita grasa, darle ese saborcito ahumadito y a puerco Que se requiere en el pastel de carne y es para que no salga reseca Ponemos tantito aceite Ponemos a dorar el tocino Ya que se doró el tocino le vamos a agregar lo que es la cebolla, la zanahoria, el pimiento morrón y el apio Y dejamos que se dore bien Ya se terminó de dorar, la dejo que se enfríe un poquito para poderla poner a la carne Le ponemos la sal al gusto Le ponemos pimienta al gusto Le agregamos el pan en trocitos Le agregamos el huevo Amasamos esto Amasado eso Le vamos a agregar lo que es La zanahoria, el pimiento morrón El tocino Todo el guisadito que hicimos Con todo y la grasita Y entonces volvemos a amasar para que se integre todo ese guiso y el tocino con la carne Tengo listo Ya ustedes la zanahoria, el chilito y todo lo cortan al gusto Si lo quieren más chiquito Si no lo quieren ya depende de los gustos Este molde Entonces ahí en ese molde voy a poner la carne Para que se haga mi pastelito de carne Ahí simplemente lo pongo así Como ya tiene grasita y todo Pues no hay peligro de que se vaya a pegar Entonces simplemente pongo toda la carne ahí Y ahorita la voy a ir moldeando así con la mano Y al principio para que se cocine muy bien Por dentro lo voy a tapar con aluminio Y ya cuando le falte poquito Lo voy a poner como una hora Así Con aluminio Pero lo voy a estar revisando Ya cuando vea que le falte poquito Ya le quito el aluminio para que se dore por la parte de arriba Ponemos el horno a 350 Ahorita se está precalentando Cuando ya se haya calentado Entonces ya voy a poner el pastelito de tal precalentado Ya puse ahí mi pastelito de carne Lo voy a dejar Como les dije por una hora Pero lo voy a estar checando Si está antes Pues les digo Por una hora Minutos para la hora Y así va O sea que todavía le falta Lo voy a dejar la hora Miren aquí ya le quité el aluminio Y ya lo voy a dejar 15 minutos más Para que se dore de arriba Nada más que le voy a subir En lugar de 350 A 4 Ya salió Ahorita se los presento Miren sobró todo este juguito Con este voy a hacer un gravy Voy a poner un pastelito a calentar Ahí le agrego mantequilla Le agrego una cucharada de harina Le agrego tantito caldo por lo pronto Le pongo más caldo Y se lo agrego todo Yo no le agregué nada de especies De condimentos Porque ya El juguito El caldito De la carne Pues ya tenía todo Entonces Si no Se necesita agregarle sal Y pimienta Con lo que ustedes gusten Yo creo que le voy a poner Un poquito más de agua Porque todo ya está espeso Me agrego agua Y ya quedó el gravy Miren así quedó El pastel de carne Aquí lo voy a cortar Para servirme Aquí le estoy agregando el gravy Qué rico Y ya lo voy a probar Es el pastel de carne Con una ensaladita de papa Que también ya les voy a subir La receta de la ensaladita de papa Miren Mi platito Del pastel de carne Ya lo voy a probar Una cosa Tan exquisita Tan deliciosa Tan sabrosa Está riquisísimo Con el gravy El pastelito de carne Con todos esos sabores Que le puse Que la zanahoria Que el apio Que la cebollita El tocino Está súper delicioso Les recomiendo Que lo preparen Les va a gustar mucho Muchas gracias Por verme Por acompañarme Seguir mis videos Y hasta luego Que tengan un muy feliz Fin de semana Diosito los bendiga Gracias